Ahora, cuántas mujeres quisieran decirle a otra mujer, valga la redundancia, me quitaste lo que más quería, pero llévate mis obras, se lo dije a ella. Esa se la dice a ella, que se cree que por ella puede robarme todo. Esa se la dice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas, hoy quiero decir a quién, que si fue así conmigo también lo será. Ella jugó a darte lo que más querías, yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones, para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo, yo era para siempre, algún pasajero te condenó a perderme. Esa se la dice a ella, que se cree que por ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la dice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas, hoy quiero decirle a ella. Y si fue así conmigo, también lo será con ella. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo, y yo era para siempre, algún pasajero te condenó a perderme. Mujeres que se escucha bien fuerte, ¿cómo dice? Esta. Ella. Que se cree que por ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la dice a ella, porque aunque sea tan bella, Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas, hoy quiero decirle a ella. Si fue así conmigo, también lo será. Hoy quiero decirte que los tipos como él ya no valen la pena. Hoy quiero decirte que los tipos como él ya no valen la pena. Hoy quiero decirte que los tipos como él ya no valen la pena. Y que pendiente de tu cuerpo y tu carita bonita, mira, se perdió de esa hembra. Y te lo dicen los Barraza en la casa Dale cintura mamá Esa se la hice a ella Que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que su paz y conmigo también lo será ¿Con quién? Con ella